Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos la segunda parte del caso de O.J. Simpson. En la primera parte vimos el caso muy, muy en general, es decir, lo que pasó de principio a fin, pero ahora vamos a ver lo que son las teorías, las cosas que tiene a favor O.J. Simpson o cómo intentaron defenderlo y también las cosas que tiene en contra. Por supuesto que este caso está plagado de detalles, pero quería hacer solamente dos partes, así que lo más probable es que me salteé alguna que otra cosa para no hacerlo tan largo. Aún así, corto no es. Ahí arriba, en la que está en pantalla, les dejo el resto de mis videos, así como también la primera parte por si quieren verla. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Primero que nada, quiero mencionarles el libro que les nombré en la primera parte. Es el que ven en pantalla, llamado If I Did It. La realidad es que hablar de este libro es un poco complicado. En sí, la descripción del mismo es la historia hipotética de lo que pudo haber pasado la noche de los asesinatos de parte de O.J. Simpson. Y el tema principal es que sus abogados, como su manager, dijeron que no lo había escrito él, sino que tenían un escritor fantasma y que en realidad le pagaron a O.J. una gran suma de dinero para aceptar la publicación. Que él no hizo nada, que todo esto justamente es hipotético y que él no tiene ningún lazo con esta historia. Que no está admitiendo su culpabilidad en este relato. Norman Pardo, el manager de O.J., explica en su propio libro defendiéndolo lo que pasó con esta publicación. El libro de If I Did It estaba programado originalmente para ser publicado por Judith Regan bajo el sello de Regan Books en HarperCollins. El libro se volvió polémico cuando Regan programó una entrevista con O.J. Simpson para Fox News. En ese momento, Fox era dueño de HarperCollins y por lo tanto de Regan Books. Todo esto bajo el nombre de otra corporación. Cuando Fox se dio cuenta de todo el problema que era relacionarse con esta historia despidieron a Judith Regan y conservaron su libro. Aunque para ese momento no había mucho que detener ya que 400.000 copias de estos libros habían llegado ya a las librerías. Enseñado a Eric Willis yentro lo que había hecho en la ciudad de O.J. Simpson. Él dijo que no sabía lo que había hecho. Y me dijo que lo que estaba haciendo. Y me dijo, que lo que va a hacer se está cayendo. ¿Cole in there? En el apartado de que te quedó… En el apartado de donde estoy allí. En el apartado de que estén en el apartado de que se salieron en el apartado de que no te quedan. En el apartado de que no te quedan en el apartado del capo y en el apartado de que se salieron en el apartado del caro de que no te quedan. En el apartado de que se quedaban charlie took the knife yeah in the book i go to the front and i'm looking to see what's going on and uh while i was there a guy shows up a guy i really didn't recognize in the mood i was in i started having words with him i don't know if i believe it i didn't believe it you know uh i was more concerned about everything that everything that was going on if you read the book you'll see some things that happened in the two weeks leading up to this that were uh very very irritating this guy kind of got into a karate thing and i said well you think you can kick my ass and i remember my grab the knife do remember that portion taking the knife and charlie and to be honest after that i don't remember except i'm standing there is all kind of stuff around and i hate to say this en 2007 un tribunal de quiebras de florida otorgó los derechos de este libro a fred goldman el padre de ron goldman esto se hizo como arreglo parcial contra la sentencia civil impaga que la familia sostuvo contra oj simpson luego la familia goldman logró obtener beaufort books en nova york una editorial que era propiedad de eric campman dado todo esto entonces en el 2007 se publicó una versión del manuscrito de oj con un nuevo título if i did it confessions of the killer la familia goldman aparece como autor de este libro pero qué tuvo que decir oj mismo sobre esta publicación me pagaron 600 mil dólares para no discutir que yo escribí el libro todo lo que tenía que hacer era dejar que pusieran mi nombre en él eso era mucho dinero y tenía dos hijos que enviar a la escuela no escribí una palabra de ese libro el editor contrató a un escritor fantasma y ni siquiera lo leí hasta que se imprimió el manager de oj en ese momento le dijo que no aceptara el trato porque le estaba contando todo esto de que necesitaba el dinero pero oj lo hizo de todas formas justamente por esta razón de que él estaba en quiebra y sus hijos necesitaban ir a la universidad además según cuenta en ese momento oj necesitaba el dinero en efectivo tenía que pagar muchas cosas y le servía que se lo entregasen antes de que el libro se publicara realmente nadie sabe más que ellos quién escribió el libro si fue oj o un escritor fantasma pero la verdad es que él hizo publicidades para la publicación y si para hacer este vídeo tuve que leer ese libro así que les puedo decir que en mi experiencia se siente como si estuviese contado realmente desde la perspectiva de oj por la cantidad de detalles que da con respecto a su vida a sus matrimonios a cómo se siente en tal momento aparte de la cantidad de excusas que da alrededor de toda la historia lo cual lo hace sentir aún más desde esta perspectiva personal de oj entonces dicho todo esto quiero hablarles un poco acerca de este libro y de lo que dice con respecto a la noche de los hechos por cierto una de las frases más comunes en este libro es si lo hice no me acuerdo o si pasó no me acuerdo cosa que por la cantidad de veces que lo usa se siente cada vez más y más una excusa de su parte para simplemente no admitir ciertos comportamientos pasando entonces a la perspectiva de oj antes del divorcio él estaba muy concentrado en su trabajo según lo que cuenta no hace tanta alusión a verse con otras mujeres si lo dice en algún momento específicamente nombra a una pero más que nada se centra en comentar que nicole lo estaba engañando mientras él se iba a trabajar por meses hasta que un día ella lo acompaña a almorzar y le dice que quería separarse algo que oj también hace bastante es quejarse de los problemas de su ex esposa y a la vez decir que era un excelente esposo ella le dijo todo lo que estaba mal que se sentía su sombra que el matrimonio no estaba funcionando y él le contestó que todo eso eran tonterías la verdad que durante todo el relato te cuestionas por qué quería quedarse con ella si la critica tanto pero decía que estaba muy interesado en criar a sus hijos juntos y que no quería causarles ningún problema ella insistió en todo lo que le estaba pasando hasta que finalmente él tuvo que aceptar divorciarse después de esto nicole se mudó de la casa donde vivían juntos a un lugar cercano pero a por lo menos cinco minutos en auto lejos de oj ya acercándose un poco más a la muerte de nicole comienza a hablar de su abuso de sustancias de las personas que la rodeaban es justamente de esta manera que introduce el capítulo sobre su muerte diciendo que nicole estaba peleada con todo el mundo y que además ella y una amiga llamada fey tenían problemas con adicciones enfatiza además que nicole estaba loca por cómo se comportaba con él como si un día lo quisiera y al otro no en ese punto entonces si bien nicole y oj no estaban juntos ellos se veían y tenían amigos en común es decir socialmente seguían unidos además algo que parecía molestarle bastante es que ella se había quedado con la custodia de los hijos que tenían juntos y entonces comienza a contar qué pasó la noche en la que ocurren los hechos él se encontraba a punto de irse en un vuelo de última hora a un viaje de negocios esa noche oj es visitado por un amigo suyo llamado charlie la identidad de este amigo es anónima por cierto la cuestión es que comienzan a hablar y oj estaba muy preocupado por la situación con nicole es claro que es muy celoso y también muy restrictivo pero aparte tenía este pensamiento de que su ex esposa llevaba hombres a su casa todo el tiempo muy controlador es como lo percibo en toda la historia aunque intenta excusarse una y otra vez diciendo que había razones para ser controlador entonces se sube junto a charlie a su auto dentro de este él saca un cuchillo que siempre guardaba en la parte de abajo de su asiento esa noche oj quería ir a la casa de nicole para asustarla así dejaba sus malos comportamientos según cuenta charlie intentó detenerlo o intentó decirle que todo esto era una locura pero finalmente no logró convencerlo llegan entonces está la residencia de nicole y él sabiendo que la puerta de atrás del patio estaba fallada por lo cual se vuelve a enojar decide entrar por ahí pero en lugar de cruzarse directamente con nicole él se cruza con goldman e inmediatamente piensa que es uno de los amantes de su ex esposa porque desde afuera de la casa podía escuchar un poco de música y ver velas encendidas pensó que nicole estaba esperando a este hombre cuando realidad él iba simplemente a regresar los anteojos que la madre de nicole había olvidado en el restaurante esa noche oj comienza a confrontarlo sin querer escuchar lo que goldman decía acerca de la razón por la cual estaba ahí dice que nicole salió de su casa al oír los gritos que oj mismo estaba pegando y que después de una pequeña discusión ella comenzó a atacarlo queriendo pegarle pero que en el medio se cayó al piso golpeándose a ella misma después de eso goldman intentó atacarlo o defenderse con movimientos de karate de los cuales él de hecho se burla y acá es cuando debería leerles directamente lo que él dijo entonces algo salió terriblemente mal y sé lo que pasó pero no puedo decirte exactamente cómo todavía estaba de pie en el patio de nicole por supuesto pero por unos momentos no pude recordar cómo había llegado allí cuando había llegado ni siquiera por qué estaba allí luego recordé muy lentamente el recital con la pequeña sidney en el escenario bailando yo metiendo pelotas en el jardín de mi vecino paula enojada sin contestar su teléfono charlie pasando por la casa para contarme algo más feo sobre el comportamiento de nicole y que el corto y rápido viaje en auto desde rockingham hasta el condominio de bandy y ahora ahora estaba de pie en el patio de nicole en la oscuridad escuchando los fuertes rítmicos y acelerados latidos de mi propio corazón puse mi mano izquierda en mi corazón y mi camisa se sintió extremadamente mojada me miré a mí mismo durante varios momentos no pude pensar en lo que estaba viendo todo el frente de mí estaba cubierto de sangre pero no se computaba es esto realmente sangre me preguntaba y de quién es la sangre es mía estoy herido estaba más confundido que nunca qué diablos había pasado aquí entonces recordé el tipo goldman que entraba por la puerta trasera con las gafas de judy y recordé haberle gritado y recordé como nuestros gritos habían llevado a nicole a la puerta nicole jesús miré hacia abajo y la vi en el suelo frente a mí acurrucada en posición fetal en la base de las escaleras sin moverse goldman estaba a sólo unos metros de distancia desplomado contra los barrotes de la cerca él tampoco se movía tanto él como nicole ya hacían sobre gigantes charcos de sangre nunca había visto tanta sangre en mi vida no parecía real y nada de eso se computaba qué diablos pasó aquí quién había hecho esto y por qué esa fue entonces la historia que oj contaba con respecto a cómo pasó hipotéticamente de vuelta todo esto hipotéticamente entonces pasemos a ver los detalles a favor técnicamente que cuenta más que nada el ex manager de oj y los detalles en su contra en el libro de norman pardo quien realmente mató a nicole dice lo siguiente que les voy a contar primero que nada defiende a oj contando que el 25 de octubre de 1993 nicole brown hizo una llamada 911 y nos deja el transcripto de esa llamada especialmente en las partes en las cuales habla oj él dice que los medios de comunicación promovieron el hecho de que la voz de oj en realidad era inaudible que no podían distinguir que estaba diciendo pero que esto fue para dar a conocer la narrativa de que oj era simplemente una persona violenta que gritaba un montón y cuenta en el libro que en realidad la transcripción nos muestra las razones por las cuales oj estaba enojado y por las cuales él era inocente muestra según él lo que estaba pasando a nicole con el tema de las sustancias los excesos y todo lo demás les voy a contar entonces a grandes rasgos lo que es la transcripción de esta llamada según el libro de norman pardo si te traigan algo sobre aquí ahora a 325 Gretna Green está vuelto por favor ok lo que se ve así es el hijo de oj simpson creo que conoces su registro puedes juste tener algo sobre aquí ok lo que está haciendo ahí se le dio a un poco se le dio a un poco wait a minute qué tipo de carro se está en se está en un blanco blanco pero primero de todo se le rompe el puerta del fondo para entrar ok wait a minute what es tu nombre nicole simpson ok si es el jugador de sport o lo cual si ok Gracias. Espera un minuto. ¿Qué está haciendo? ¿Está tratando de ti? He ido a la mierda. ¿Has tratado de ti en alguna forma? ¿Está tratando de ti? ¿Está en la línea? No quiero estar en la línea. No sé. ¿Está en casa? No sé. ¿Está en casa? No quiero nada que suceda. ¿Has tratado de ti hoy o no? No. ¿No necesitas paramedics o nada? No. ¿Pero que solo quiero que este Till que va? ¡ به mi puerta! No brokeadna la puerta enella... Y él vino y le sacó la puerta de mi puerta de arriba, pero lo puso, y luego le gritó y le gritó y le traté de salir de la habitación porque los niños están dormidos ahí, y luego quería un número de teléfono y le daba mi teléfono y le daba el número de teléfono que quería y le daba mi teléfono con todo mi teléfono en él. ¡Oh, Dios! Le pregunta también qué está pasando, por qué hay tantos gritos, y Nicole comienza a discutir con O.J. atrás. Ahí se escucha cómo O.J. dice lo siguiente. Por 100 mil dólares te van a hacer daño como a un maldito Kennedy. No voy a hacer eso. Te lo pregunté esta noche. Quiero tu guía telefónica. Todos los traficantes que conoces. Todo sobre burdeles. Nicole comienza a gritar su nombre y le advierte acerca de que los niños estaban durmiendo. O.J. contesta, no te importaban una mierda los niños cuando chupabas pollas en la sala de estar mientras ellos estaban aquí. Entonces no te importaban los niños. Ahora es diferente. Y le comienza a hacer algunos comentarios sarcásticos. El operador le pregunta a Nicole si está molesto por algo que ella hizo, y Nicole se pone a llorar. La clave acá, según Norman Pardo, es que en realidad esta llamada nunca se hizo pública completamente, porque los medios dijeron que simplemente no se entendía, cuando en realidad se entendía perfectamente. Pero daba a conocer las preocupaciones de O.J. y las razones por las cuales Nicole pudo haber sido asesinada que no tenían que ver con él. Debo hacer un paréntesis acá y decir que esto tiene que ver justamente con el libro de If I Did It, en el cual cuentan la hipotética historia de lo que sucedió según O.J. En este libro él está constantemente repitiendo la irresponsabilidad de Nicole, y se hace muy evidente que él es una persona muy celosa. Él simplemente estaba obsesionado con esta idea de que Nicole llevaba hombres a su casa todo el tiempo y que tenían relaciones al lado de las habitaciones de sus hijos. Él estaba obsesionado con esta idea. Entonces la realidad es que el hecho de que él estuviera diciendo todas estas cosas en una llamada, a mis ojos lo hace ver aún más culpable. Me hace tener las razones justas para pensar que él estaba tan obsesionado que fue a perseguirla a su casa para enseñarle algo y que terminó muy mal. Realmente me hace creer que cuando vio a Goldman pensó que era su amante y que intentó matarlo, mató a Nicole en el proceso y después los mató a los dos. No me hace verlo en lo más mínimo inocente. Después comienza a cuestionar al amigo y abogado de O.J. Simpson, Robert Kardashian. Sí, el padre de Kim Kardashian. Según Norman Pardo, él no era tan amigo de O.J. para ese momento ya que se habían peleado un tiempo antes. Dijo que salió a mentir sobre la carta que había dejado O.J. en ese momento antes de la persecución, que era justamente la carta donde, según Kardashian, O.J. planeaba quitarse la vida. Pardo dice con respecto a esto lo siguiente. Se supone que debemos creer que esto es lo que sucedió. O.J. no se había entregado a las 11 a.m., por lo que Shapiro esperó hasta que el jefe de policía lo llamara para declarar que O.J. era ahora un fugitivo que huía de la ley. En respuesta a eso, Shapiro le dice al jefe de policía que envíe un patrullero y que él bajara las escaleras para que O.J. esté listo para ser arrestado. A continuación, Shapiro y los otros profesionales bajaron las escaleras y encontraron que O.J. se había escapado con A.C. Collings, sin que ninguno de ellos lo viera. Pero esperen un minuto. Si O.J. había escrito una nota de suicidio y Shapiro tenía un psiquiatra y al mejor amigo de O.J. allí para que no se apuntara con un arma a la cabeza, ¿por qué dejaron a O.J. solo en el piso de abajo? Se supone que debemos creer que A.C. Collings finalmente llegó y los dos decidieron huir. Todo esto para indicar que la historia habría sido toda una simple mentira. O.J. entonces comenta en este libro que en realidad cuando se fue con el auto, él no quería huir, sino que Collings le había dicho a la policía que irían a visitar la tumba de Nicole antes de que lo arrestaran y por eso se le permitió subirse al auto. Según él, no estaba en una persecución en ese momento, pero el que se viera así en las noticias podía ser perfecto para demostrar culpa en la corte. También dijo que los fiscales nunca mencionaron al bronco en los juicios, porque la percepción del público a través de los medios era que él estaba huyendo y era mejor esa percepción que los hechos reales. Según él, si lo denunciaban en la corte, la policía tendría que explicarle al público que sabían dónde estaban y que eso no era una persecución. Y ahora les voy a leer la nota. Igualmente, si la quieren ver, está en YouTube completa para que vayan a examinarlo ustedes mismos, pero les voy a traducir lo que decía. Primero, todos entienden que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole. La amaba, siempre la he amado y siempre la amaré. Si tuvimos un problema es porque la amaba mucho. Recientemente llegamos a comprender que, por ahora, no éramos adecuados el uno para el otro. Al menos por ahora. A pesar de nuestro amor, éramos diferentes y es por eso que acordamos mutuamente ir por caminos separados. Fue difícil dividirnos por segunda vez, pero ambos sabíamos que era lo mejor. Por dentro, no tenía ninguna duda de que en el futuro seríamos amigos cercanos o más. A diferencia de lo que se ha escrito en la prensa, Nicole y yo tuvimos una gran relación durante la mayor parte de nuestras vidas juntos. No puedo creer lo que se dice. La mayor parte es totalmente inventado. Sé que tienen un trabajo que hacer, pero como último deseo, por favor, dejen a mis hijos en paz. Sus vidas serán lo suficientemente duras. Pienso en mi vida y siento que he hecho la mayoría de las cosas correctas. Entonces, ¿por qué termino así? No puedo continuar. No importa cuál sea el resultado, la gente buscará y señalará. No puedo aceptar eso. No puedo someter a mis hijos a eso. De esta manera pueden seguir adelante y seguir con sus vidas. Por favor, si he hecho algo que valga la pena en mi vida, dejen que mis hijos vivan en paz. ¿He tenido una buena vida? ¿Estoy orgulloso de cómo viví? ¿Por qué está pasando esto? Lo siento por la familia Goldman. Sé cuánto duele. Nicole y yo tuvimos una buena vida juntos. Toda esta charla de la prensa sobre una relación inestable no era más que cualquier experiencia de relación a largo plazo. Todos sus amigos confirmarán que he sido totalmente cariñoso y comprensivo por lo que ella ha estado pasando. A veces me he sentido como un esposo o novio maltratado, pero la amaba. Dejo eso en claro para todos. No sientan pena por mí. He tenido una gran vida y he hecho grandes amigos. Piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida. Gracias por hacer de mi vida algo especial. Espero haberle ayudado a las suyas. Paz y amor, O.J. Esta nota estaba escrita a mano en mayúsculas por O.J. Simpson y estaba fechada el 15 de junio de 1995, dos días antes de la rueda de prensa en la que se hizo pública. Sin embargo, lo que más le llamó la atención de todo esto a Pardo fue la firma que estaba en la carta. Pueden ver que dice O.J. y en la O hay una carita sonriente. Según él, O.J. jamás hizo algo parecido. Era su manager y por lo tanto lo vio firmar un montón de papeles, pero nunca había escrito la firma de esa forma. Según Pardo, él tenía una firma bastante particular. Por lo que piensa que todo esto fue orquestado. Y que otra persona, por supuesto, escribió la carta. Otra cosa de la cual habla Norman para poder defender a O.J. es acerca de la huella de zapato dejada en escena de crimen. Para el juicio que condenó a O.J. había surgido una foto en la cual él estaba usando los dichosos zapatos Bruno Magli. De los cuales en ese momento solamente había 200 importados a Estados Unidos. Esa huella era talle 12. En 2002, el investigador TH Johnson realizó una extensa investigación sobre justamente esta controversia de los zapatos Bruno Magli. Se puso en contacto con la empresa fabricante italiana Silga Goma que vendía suelas de zapatos a Bruno Magli. Johnson les pagó para que le enviaran muestras de su molde de goma U-2887. Que son justamente las suelas de este zapato que supuestamente O.J. estaba usando. Johnson recibió la suela de zapato talla 46, que sería talle 12. Y que medía 12 pulgadas y un cuarto. En 2014, cuando O.J. fue encarcelado en el Instituto Correccional Lovelock en Nevada. Mientras cumplía una sentencia de 33 años por secuestro y robo en Las Vegas, que les voy a contar más tarde. Johnson finalmente consiguió que O.J. le dejara medir los pies. Es decir, trazó el pie de O.J. para sacar la medida exacta de su zapato. El trazado que le hizo al pie de O.J. medía 30 centímetros de largo. Apenas un centímetro más corto que la punta de la suela del zapato. Johnson dijo, tanto el dedo pequeño como el dedo gordo del trazado del pie de Simpson se extienden fuera de la suela de zapato Silga U-2887 talla 46 o talla 12, así como a ambos lados del arco de la suela del zapato. La comparación del trazado del pie en verde, superpuesto en la parte superior del contorno rojo de zapato Silga, se puede ver, sería un ajuste extremadamente incómodo ya que el resto de la parte superior del zapato acolchonado no está sujeto o ni siquiera se tiene en cuenta. Entonces Johnson concluyó que O.J. en realidad medía talla 13, no 12 como la huella del zapato en la escena de crimen. Sin embargo acá tengo que parar y pensar un poco sobre todo esto porque realmente me parece un detalle poco importante. ¿Por qué? Primero la diferencia de años. Muchas cosas pueden cambiar en esos años, con las marcas, con los talles, etc. Pero aparte, usualmente una persona no es solo un talle, una persona usualmente es dos talles. Por ejemplo, 35 y 36. Depende de la marca, depende del momento, depende de muchas cosas. Y para este momento O.J. estaba en la cárcel. Es muy común que el cuerpo cambie en esa instancia. Puede ir desde retención de líquidos hasta un problema realmente importante en su cuerpo, pero en sí sería fácil que él pasara de un talle 12 a un talle 13. No es una gran diferencia. Para mí esto no probaría nada. Además, qué coincidencia que justo de los 200 pares de zapatos de este tipo en Estados Unidos, justo en la casa de Nicole Brown, esa noche haya ido a parar uno de los dueños de esos zapatos ahí, a esa escena de crimen. Es demasiada coincidencia. Aparte, si no fue él, ¿quién? ¿Quién más? Busquen a todos los dueños de los zapatos. Y en todo caso, esto es algo tan simple de comprobar, porque lo único que tenían que hacer era ver qué zapatos usaba O.J. en ese momento. Y si la mayoría de sus zapatos eran talle 12 o talle 13. No lo veo tan complicado. Pero ahora entonces, antes de pasar a las teorías, veamos la evidencia en contra de O.J. Primero que nada está la llamada del 911 que el manager de O.J. intentó usar a su favor, pero que en realidad demuestra lo violento que era. Porque más allá de que estuviera gritando sin ningún sentido o de entender lo que estaba diciendo, aún así se notaba su obsesión. Se notaban sus celos, se notaba todo lo que le hacía a Nicole. En sí, el hecho de que le estuviera gritando en ese momento, al punto en el cual ella tuvo que llamar 911 porque se sentía en peligro, es un montón. El segundo punto en su contra tiene que ver con su pelo. Había pelos consistentes con los de O.J. Simpson encontrados en la gorra que había quedado de evidencia en la residencia Bundy. También había pelos suyos o consistentes con su ADN encontrados en la camisa de Ron Goldman. Obviamente hay que destacar que en la residencia en sí podría haber ADN en la ropa por ahí que se encontrara, podría haber ADN de O.J. Simpson. Sin embargo, una cosa completamente diferente es que se encontraran sus pelos en la camisa de Ron Goldman. Él no lo conocía, era la primera vez que lo veía y de repente sus pelos aparecen encima de él, encima de la víctima. Diría que es casi imposible de refutar, así como cuando la víctima tiene ADN debajo de las uñas. También hubo evidencia de fibra. Fibras de algodón consistentes con la alfombra del bronco encontradas en el guante en Rockingham y fibras consistentes con esta misma alfombra encontrada en la gorra dejada en la residencia Bundy. También había sangre. El asesino dejó caer sangre cerca de las huellas de zapatos en la residencia de Bundy y la sangre coincidía con la de O.J. Simpson. Pero además, él tenía cortes recientes en su mano izquierda el día después del asesinato. Hubo sangre encontrada en el bronco, sangre encontrada en el vestíbulo y dormitorio principal de la casa de O.J. Simpson. Sangre encontrada en el camino de entrada de su casa, sangre en medias en la casa de O.J., que coincidía con la de Nicole. Otra cosa casi imposible de refutar. Había evidencia en los guantes también. El guante izquierdo encontrado en la residencia de Bundy y el guante derecho encontrado en la residencia de O.J. son guantes Aris Light talla XL. Nicole Brown compró uno de estos guantes en 1990 en Bloomingdale. O.J. usó este mismo par de guantes exactos desde 1990 cuando ella los compró hasta junio de 1994. Obviamente, también lo que estaba diciendo antes. La evidencia de los zapatos. El tema de que se lo haya visto usar Bruno Maglis y que lo hubiesen negado antes, que hubiesen negado que él tuviera zapatos de ese estilo, durante tanto tiempo solamente muestra culpabilidad. Aparte de que, ya había sido comprobado, él usaba talla 12. Incluso si años después comenzó a ser talla 13, por cualquiera sea la razón, él tenía talla 12. También está el tema de que se dice que tuvo una reacción extraña cuando le contaron que Nicole había muerto. Pero eso es relativo de cada persona. Por otra parte, en cuestión de su juicio, él no habló. Los abogados defensores llamaban a personas que pensaran que O.J. era inocente. Pero aparte de todo, cuando terminó el juicio, los abogados tenían mucho cuidado de decir el jurado hizo lo correcto en lugar de afirmar que él era inocente. Es decir, no decían O.J. o nuestro cliente era inocente, sino que más bien se referían a que el jurado había tomado una decisión correcta. Como para indicar que ellos no estaban mintiendo. Pero aparte de todo, una de las cosas que más atención llama es el hecho de que después de que él fue declarado inocente en el primer juicio, o que no se pudo demostrar que era culpable más bien, nunca buscó al asesino real. Si él creía, sabía que había un asesino que no era él mismo, entonces uno diría que debería buscar a los verdaderos asesinos de su esposa. Si realmente pensaba que había alguien detrás de ella. Había gente buscándola, si él tanto lo sabía, ¿por qué no los buscó? Claramente entiendo que por ahí, después de pasar por tantos procesos legales, y también después de sufrir que todo el mundo te considere un asesino, puede ser que no quieras tener nada que ver con un caso como este. Aún así, es muy cuestionable. También se dijo que él había confesado el crimen mientras estaba en la cárcel esperando al juicio. Sin embargo, al jurado no se le permitió escuchar el testimonio de la persona a la cual supuestamente se lo confesó. Y, por otro lado, finalmente tenemos el tema de su libro. El libro de If I Did It, del cual les conté antes, del cual vieron todo lo que según él pasó hipotéticamente. Este libro describe perfectamente a detalle, paso por paso, que lo llevó a matar a su esposa y a Goldman. Irónicamente, como les contaba antes, O.J. terminó en la cárcel. Pero por un caso ocurrido en el 2008, año en que trató de entrar a la fuerza a una habitación de hotel junto con otros hombres, es decir, cómplices suyos, para retirar cosas que según él le pertenecían como trofeos, medallas, pelotas y remeras. Él cuenta en realidad en el juicio, cuando se lo estaba evaluando, que todo esto no solamente era suyo, sino que más bien eran pertenencias que significaban mucho para él. Y no se refería a las medallas, a los trofeos, sino más bien a fotos, a cosas más personales. No cambia igual que haya entrado ilegalmente a una habitación de hotel con personas que en realidad estaban armadas y haya sacado cosas que en ese momento, al parecer, no le pertenecían. Evidentemente, al haber pasado 13 años desde el último crimen, en el cual no se lo condenó por haber asesinado a su esposa y a otra persona, en esta oportunidad se le cayó con todo el peso de la ley y se lo condenó a 33 años de prisión por robo a mano armada y secuestro. Finalmente, luego de 9 años en prisión y tras el pago de una fianza, salió con libertad condicional en 2017. Desde entonces vive en Las Vegas con los dos hijos que tuvo con Nicole, debido a que la familia de ella no le pudo quitar la custodia. Teniendo esto en cuenta, entonces pasemos a las teorías. Aún así, les digo que en una de las teorías, en la final, les voy a explicar toda una nueva fase de este caso que se discutió bastante, más que nada en internet, en foros de casos como este y que a muchas personas les resulta importante, pero que no veo que todo el mundo sepa. Por supuesto que la primera teoría tiene que ver con O.J. Simpson, el principal sospechoso de todo esto. Hay demasiadas cosas en su contra y la verdad que lo que se dijo a su favor, intenté verlo como algo que realmente estaba a su favor, intenté darle la duda. Cada cosa que se dijo para intentar sacarle culpa, para mí lo volvía más sospechoso. También el manager de O.J. implicaba que él había sido víctima de una campaña de racismo, que en realidad lo habían culpado porque era negro. Y la verdad, no les voy a mentir, puede ser que en algún punto pase eso, pero más que nada en otros casos. En este, todo apunta en su contra. No es que las pruebas son dudosas, ni que tampoco la policía actuó mal. Puede ser que hayan actuado mal en ciertos puntos, pero definitivamente me parece que el racismo no fue, en este caso en particular, la causa de que la gente estuviese en contra de él, sino todas las pruebas que les mencioné antes. Y la cantidad de libros también que ustedes pueden leer con más detalles acerca de este caso, que también lo culpan a él. La segunda teoría en este caso es la que tenían los abogados de O.J. Simpson. El tema de que Nicole haya quedado en el medio de un problema por el consumo de sustancias de su amiga Faye. Y también de su consumo, tal vez. Faye había pasado unos días en su casa, y después había sido enviada, un poco en su contra, a un centro de rehabilitación. Entonces puede ser que un grupo estuviese buscando a esta mujer y en su lugar hubiesen encontrado a Nicole. Los abogados de O.J. insistieron en que esto había sido obra de alguna mafia, queriendo cobrar una deuda que podía o no ser de Nicole. De una u otra forma, ella habría quedado en el medio de esta disputa. Ella y su amigo Ron Goldman. La verdad es que de esto no tengo demasiadas pruebas, ya que la mayoría de la defensa se centraba más en probar que él fuese inocente, en lugar de probar quién era el verdadero asesino, y por lo tanto no hay mucho que decir con respecto a quién más pudo haber cometido los asesinatos, o quién pudo haber estado detrás de esta banda que supuestamente mató a Nicole. Por lo tanto no tengo mucho más que decir en esta teoría. Pero para la última hay un montón que contar y es la teoría sobre el hijo de O.J. Él, no lo nombré antes, pero se llama Jason Simpson. Jason nació en 1970 y es el primer hijo de O.J. El segundo nacido de su primer matrimonio con Margaret L. Whitley. Jason tenía tan solo 7 años cuando su padre comenzó a salir con Nicole Brown, cuando aún estaba casado con su madre. Sus padres se divorciaron en el 79 y O.J. se casó y tuvo dos hijos más con Nicole. Jason tuvo una infancia difícil. Su hermana menor del primer matrimonio de O.J., Erin, de un año, se ahogó trágicamente en la pileta familiar meses después del divorcio de sus padres. ¿Se acuerdan que les conté? O.J. no quería separarse de esa casa porque su hija había muerto ahí. Se sugiere que Jason comenzó a abusar del alcohol, el éxtasis y otras sustancias fuertes a los 14 años, y que presenta registros médicos que muestran tres intentos de quitarse la vida. Cuando suceden los hechos, Jason Simpson estaba lidiando con problemas de salud mental y antecedentes penales. Ahora, ¿qué evidencia sugiere que él tenga algo que ver con todo esto? Dicho sea de paso, esto también sirvió como prueba de que O.J. no cometió el crimen. Primero que nada, Jason tiene un pasado criminal. Informes policiales indican que él fue arrestado al menos cuatro veces antes de los asesinatos. Estos arrestos incluyen un DUI, es decir, conducir bajo los efectos del alcohol, conducir también con una licencia suspendida y, sobre todo, asalto con un arma mortal. Jason había atacado violentamente a una exnovia que tuvo con un cuchillo, casi matándola, y había agredido a otra en los años previos a la muerte de Nicole. En el momento de los hechos, él estaba en libertad condicional por atacar a su jefe con un cuchillo de cocina. Es decir, era una persona violenta. También se dice que si bien O.J. era culpable de violencia doméstica, no era común que usara armas en los ataques. Más bien era de agarrar a sus esposas o golpearlas. No tanto esto de usar cuchillos o armas letales. Por otra parte, parece ser que Jason tiene un trastorno de ira diagnosticado. Él fue diagnosticado con un trastorno de ira intermitente que se conoce como síndrome de Jekyll y Hyde. Se sabe además que fue internado en hospitales en varias ocasiones después de escuchar voces en su cabeza. Si bien le habían recetado medicación para hacer frente a esta ira y a las convulsiones, se dice que había dejado de tomar su medicación en los meses previos a los asesinatos. Entonces, el motivo de los asesinatos sería un ataque de ira inexplicable. Se suponía que Nicole se iría en el restaurante donde Jason trabajaba, pero que cambió de opinión a último momento, posiblemente sin notificárselo a Jason, lo cual podría provocar esa ira irracional. También al parecer se obtuvieron diarios pertenecientes a Jason que hablaban de querer lastimar a cualquiera que hubiera hecho daño a sus seres queridos. Se encontró una nota titulada Querido Jason, la cual demostraba pensamientos maníacos y describía al escritor de dicha nota como tres personas diferentes. Se contactaron expertos en escritura y se concluyó que Jason había escrito esta nota. También hay detalles con respecto a la evidencia física en la escena del crimen. Se había encontrado un gorro azul marino en la escena, pero no coincidía con las fibras encontradas en OJ. El sombrero además estaba cubierto con pelo de perro. OJ no tenía perro, pero Jason sí. Se encontraron también fotos de Jason en las cuales se mostraba que usaba este tipo de gorra encontrada en la escena del crimen con frecuencia. Una imagen fechada el 24 del 3 del 93 muestra a Jason sentado con su perro mientras usa una gorra idéntica a la que se encontró en el lugar del asesinato. La policía de Los Ángeles encontró 15 huellas dactilares desconocidas en la casa de Nicole en Brentwood, donde tuvo lugar el asesinato, ninguna de las cuales coincidía con las huellas de OJ. También se encontró sangre y piel debajo de las uñas de Nicole, que no coincidía con el ADN de OJ. Ron Goldman era un cinturón negro de tercer grado en artes marciales, y fue encontrado de manera en la cual se mostraba que había estado luchando contra su atacante. OJ se desnudó para la policía de Los Ángeles un día después de los asesinatos, y al parecer no había signos de hematomas en su cuerpo. Por parte de Jason no se le hicieron pruebas, ni tampoco se le solicitó el ADN en ningún momento. El detective que se dio a la tarea de buscar todas estas pruebas también compró un depósito que le pertenecía a Jason durante el momento de los asesinatos. Se descubrió que este depósito contenía un cuchillo que coincidía con la descripción del arma homicida. Durante el juicio se descartaron los cuchillos pertenecientes a OJ, pero un científico forense contratado por este mismo investigador examinó el cuchillo de Jason y concluyó que la culata del mismo coincidía con la herida que Nicole sufrió en la parte superior de su cabeza. Además de todo esto, él había asistido anteriormente a la Academia del Ejército y la Marina, y un ex compañero de clase le dijo al investigador que había sido entrenado en combate cuerpo a cuerpo, así como en entrenamiento con cuchillo de campo. OJ, por otro lado, era conocido por odiar ver sangre. No quería tener nada que ver con eso. Y por otro lado, Jason no tenía coartada. Se determinó que los asesinatos habían ocurrido entre las 9.45 pm y las 10.05 pm. Después de las 9.50 de esa noche, Jason estaba solo y no tiene ninguna coartada que pueda ser apoyada por otra persona. En el restaurante donde trabajaba, su ficha, ese día, esa noche del 12 de junio, estaba escrita a mano, a pesar de que el reloj electrónico del trabajo funcionaba, lo que significa que su coartada pudo haber sido falsificada por él mismo. En los días después del asesinato, OJ contrató al principal abogado penalista, Carl Jones, para representar a su hijo mayor. Sin embargo, Jason nunca había sido entrevistado por la policía ni estaba siendo investigado por los asesinatos. Aún así, vio necesario que tuviese un abogado. Pero por último, el equipo de abogados de OJ se basó en intentar hacer que él se viera menos culpable en lugar de buscar al asesino o de simplemente intentar culpar a otra persona. Hicieron todo lo posible por demostrar que las pruebas que se daban en el juicio no eran reales. Y hay quienes se preguntan si es posible que no pudieran culpar a otra persona porque de haber examinado otro tipo de pruebas, hubiesen culpado al hijo de OJ. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de todo esto que les dije? ¿Tienen algún otro detalle que quieran incluir? Por favor, déjenlo en los comentarios. Hasta acá llegamos, acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.